¿Qué pasa, Juancho, que nos va a hablar de deportes y el entrenamiento de Messi, Juancho? Después de muchísimo tiempo, Lionel Andrés Messi volverá a calzarse la camiseta del Inter Miami. El último partido que tuvo como futbolista profesional fue justamente la final de la Copa América con la selección argentina, en la que salió lesionado con un grave problema en su tobillo derecho y le impidió terminar el encuentro en cancha pese a la gran consagración. Ahora, con el Tata Martino como entrenador, volverá a jugar con las garzas en Miami, frente a Filadelfia y quizás sumará unos minutos para poder ponerse a punto y estar en la próxima lista de Lionel Scaloni. Sí, ya está bien. Ayer volvió a entrenamiento, está contemplado para el partido de mañana y después del entrenamiento definiremos la estrategia para con él, pero sí está disponible. Y bueno, volver a tener al mejor jugador del mundo adentro del equipo que venía con una racha positiva, así que todos estamos felices por esa situación.